Ya tú sabes cómo es, el tipo este, hay que ayudarse a sí mismo, rebaje a la mamí. Tú sabes que sonreír con aguaje, es bueno pa' la cara ese tipo de maquillaje. Oe, oe, tú, no relajes, oe, oe, tú, no relajes. Ayuda a las abuelitas en la calle, en lo que es la muchachita pa' que no se desmaye. Oe, oe, tú, no relajes, oe, oe, tú, no relajes. No importa si tenemos antecedentes, pasado se borra con el bien de los presentes. Oe, oe, tú, no relajes, oe, oe, tú, no relajes. La historia está en ser cada vez mejor gente, lo que va más lento decirle dulcemente a los otros. Oe, tú, no relajes, oe, oe, tú, no relajes. Corta las espinas, cuando tú alucinas es porque es tan sucio los vasos en la vitrina. O porque las órdenes salen de la oficina, base de tequila, cualquiera te fusila. No te pintes las pupilas, aunque tu ropa se afila, seguirá siendo cochila. Tu pensamiento en mismo te discrimina, convirtiendo en invierno el calor de la vía. Observa sabiduría, suelta la bobería, no te quedes dormía, good morning. Con la cara partía, no sentir la alegría del sabor del partido de noni. Que se desprendan todos los que no salen, si te queda grande el flow que se me sale. Píntate de carbón, que estoy cortado con congo, por eso con bongo, ¿dónde estoy? Tú sabes que sonreír con aguaje, bueno pa' la cara, ese tipo de maquillaje. Oe, oe, tú, no relajes, oe, oe, tú, no relajes. Ayuda a las abuelitas en la calle, enloquea la muchachita pa' que no se desmaye. Oe, oe, tú, no relajes, oe, oe, tú, no relajes. No importa si tenemos antecedentes, pasado se borra con el bien del presente. Oe, oe, tú, no relajes, oe, oe, tú, no relajes. La historia está en ser cada vez mejor gente, lo que va más lento es decirle dulcemente a los otros. Oe, oe, tú, no relajes, oe, oe, tú, no relajes. Reflexar el ambiente pa' que nos vea, crea que estamos demente, licúa tus ideas. Y dársela a la gente, espera lo que sea, con miel, que rica se pone la tarea cuando es tierno. Que lo de adentro sea lo que se vea en lo externo, el universo brinda lo eterno. Paseamos pa' ti, pa' ellos, música, yo tengo un cargo en mi sello. Mira esto, en Cuba no está suelto, déjalo que goce, sé que va a llover. Tranquilo en el monte, pero el aguacero, rapero, ote crowd como dije. Y como corrija y dirige, salte del medio, que ya no hay remedio, no aspire. Onda cerebral del cuerpo, percibe que llevo la hora poética que vive. Tú sabes que sonreír con aguaje, es bueno pa' la cara, ese tipo de maquillaje. Oe, oe, tú, no relajes. Oe, oe, tú, no relajes. Ayuda a la cabuelita en la calle, enloquea la muchachita pa' que no se desmaye. Oe, oe, tú, no relajes. Oe, oe, tú, no relajes. No importa si tenemos antecedentes, pasado se borra con el bien del presente. Oe, oe, tú, no relajes. Oe, oe, tú, no relajes. La historia está en ser cada vez mejor gente. Lo que va más lento es decirle dulcemente a los otros. Oe, tú, no relajes. Oe, oe, tú, no relajes. Oh yeah. Aja. Tu sabes. Tu sabes. Ya prebana. Ya tú sabes como es. Tu sabes. Tu sabes. Blas Cupano de alto nivel. Re, re, re standpoint. Re, re testimony. Hay que ayudarse así mismo. Pacho. 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 a la paz